La chance está intacta porque lograron un punto en la primera fecha, un palpito para hoy. Bueno, creo que es un partido difícil viendo las finales del sábado pasado, pero bueno, tenemos mucha fe para el equipo nuestro que está muy firme. En la primera fecha del Final Four, Inmaculada sacó un punto importantísimo que mantiene las chances intactas. ¿La esperanza para hoy, el palpito? Ganar, si podemos con Bonu, para tener posibilidad en la última fecha. El palpito que ganamos. Bueno, los chicos ya vienen trabajando sobre esa expectativa y cada vez un poco mejor y cada vez creciendo. El partidazo del sábado pasado refuerza el camino que se está haciendo, así que bien, muy alegre, muy contento. Los chicos están disfrutando este momento. Bueno, ¿tenemos algún resultado para hoy, algún palpito? No, nosotros queremos que gane Cray, obvio. Sí, con todo para que gane. Con toda la fuerza, toda la hinchaza, todo para que gane, sí, obvio. Segunda fecha de este Final Four, ¿cuál es el palpito, cuál es la esperanza para el equipo del Cray? Bueno, esperemos que ganemos, para eso vinimos acá y esperemos que todas las estrellas estén a nuestro favor. Y va a ganar Uni, sí, está mejor preparado. ¿Los ves bien a los chicos? Los veo bien, están muy metidos en el partido, creo que vamos a ganar. Hoy va a ser un partido muy complicado, pero tenemos todas las energías positivas, creo que va a ganar el Cray. Creo que va a ganar el Cray, pero va a ser un partido muy difícil, es muy peleado. Creo que el primer tiempo va a ser crucial. Contanos cómo se vive la previa, ¿con quién viniste? Muy bien, con mi grupo de amigos acá, estamos en el puesto de choripanes comiendo. Firme en el puesto de choripán. Me agarraste justo comiendo, nada, con ganas de ganar. No hay previa sin choripán. No hay previa sin choripán. Y realmente es muy emocionante, los chicos que vinieron hoy a jugar están todos enardecidos, muy contentos. Algunos padres que vinieron también, y bueno, ojalá puedan sentir el calor de toda nuestra gente acá en este club. Que realmente es un orgullo para nosotros estar en el Final Four, después de algunos años que no lo pudimos hacer. Así que, bueno, estamos muy contentos. 30-0 30-20 100-5 50-0 90-0 ¿Cuál es el pálpito para el partido? Y tenemos que ganar. Si no ganamos, nos quedamos fuera. 25-18 Contrae en el último minuto de Pauly Gure. Está el suspenso. Sí, sí, me encanta. Estamos muy contentos acá alentando el equipo. ¿Pálpito para hoy? Y ganamos, ganamos como siempre. Ganamos 35-20 Un poquito más tranquilo vos, ¿no te gusta tanto sufrir? No, me gusta disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Gana dónde es? ¿Cuánto? 25-12 ¿Tenés mucha fe esa de ganar la jockey? Mucha fe, muchísima fe, gana Duendes, gana Duendes por 3 puntos. ¿Cuánto? Sí, 3 puntos, pero decimos un resultado exacto. 18-15. Resultado del partido, Shockey arriba. ¿Cuánto? 30-15. 22-18, Shockey. 22-18. Ahí sufriendo. No, bien, bien. No, bien, bien. No, bien. No, bien, bien. No, bien, bien, bien. No, bien, bien. No, bien, bien. What doesn't kill ya, what doesn't hurt? Sometimes you're up against the world. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. ¿Sabés por qué estoy asegurado en la segunda? Porque andé a un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. La mejor manera de tomar buenas decisiones es anticiparse a lo que va a venir con buena información. Cruz del Sur, un diario bien orientado. Fábrica de Pastas Mil Hojas. Una cooperativa recuperada por sus trabajadores. Alcina 1030. Rosario. Vemos en el cambio una oportunidad. Bau en Pilei. 0800 444 6070. Desde 1941, Forla, el taller de Rosario. Artesanía y tecnología en chapa y pintura. Taller Forla. Te sentás en nuestro banking y le pones in a todding. A la outing. A la 4x4 in. ¿Por qué no un tornin? A la chatin. Etceterin, etcéterin. Leasing. Suena complejin, pero lo hicimos easing. Leasing del Banco Municipal. A la espectacular previa realizada por Muriel, Luciano, Coqui, Mariana, Willy Cheo, Federico Galfano. Le siguió, por supuesto, un partido en el que el Cray, aprovechando el pie de Facundo Beltramino, empezaría a sacar diferencias y a quedarse con un primer tiempo muy cerrado. Donde solo a través de las infracciones y de la utilización del pie se movería el marcador. A los 5 el Beltramino. A los 10 el de Facundo Ligestron para empatar y dejar 3 a 3 el partido. A los 13, otra vez Facundo Beltramino, esta vez para aumentar, poner 6 a 3. Ahí va el Wynn de nuevo a los 38. Calipolli tratando de controlar un partido que hasta en las formaciones fijas era muy complicado. Y en el que de arranque Cray dominaba. 9 a 3 a los 38 y a los 41. Para cerrar la primera etapa con un 12 a 3 que hasta allí parecía contundente. Y muy difícil de remontar para el equipo de Facundo Ramírez, Pichón Oviedo, Magín Moliné. Que conocía su libreto y sabía cómo tenía que jugarle al peligrosísimo Cray. Que con la pelota es capaz de hacer mucho daño. Marcó a los hombres clave. No lo dejó jugar a Ordano, tampoco a Bay. Le cortó los circuitos y la dinámica. Y en el segundo tiempo, utilizando a sus delanteros, a ese gran pack de fútbol. Con una gran experiencia, con un gran rodaje, una gran cantidad de partidos. Partiendo desde hombres como ese, Galo de la Bedoba, que se hace de la pelota robada en la hilera. En cara, va para adelante. Recibe tackle, la deja disponible. Va Facundo Ligestrom. Cuello. Joven, pero ya con una muy buena experiencia en primera. Y Guri rompiendo. Aparece César Grosso. El chico de San Vicente, fundamental. Y Guri de nuevo a la punta. Sebastián Cagamoque se corta. Gana unos buenos metros. Se queda de pie. Sigue yendo para adelante, ganando metros. Ya poniendo a su equipo en terreno rival. Calipolli, que lo deja jugar a Ligestrom. Cuello, que recibe ese primer pase. Para generar una fase más. Y Guri, que va a utilizar el pie. Va a ir a buscar la punta. Va a intentar esquivar a la primera marca. Y lo va a lograr Carlitos Leutare. Otra vez queda disponible. Y Guri, que recibe de Ligestrom. Va repiqueteando y pisando. Para tratar de zafar de la marca otra vez. Y Guri, Ligestrom de nuevo. Montero, que embiste. Vuelve a quedar la pelota para Ligestrom. Y Zaya Corolenko. Primero embiste una marca. Luego banca dos hombres del Cray. Y apoya el trail a los dos minutos. Una gran jugada. Del conjunto rosarino. Con un tremendo continuado. Utilizando a sus 15 jugadores. Para empezar a pensar en emparejar el marcador. Y arrimarse un cachito con un 12 a 10. Que lo ponía de vuelta en partido. Y le daba la chance a los 8. De ponerse arriba en el tanteador. Con este penal otra vez. El pie de Sebastián Cácamó. Vuelve a ser fundamental. Para ponerse ahora así arriba. 13-12. Estar arriba en el marcador. Por primera vez en el partido de los 8. De esa segunda etapa. Penal de Beltramino. Factible. Para dar vuelta el marcador. Se va a ir. Producto seguramente del viento. Que ya era muy intenso. Se acercaba la lluvia. El pronóstico decía. Que se venía una gran tormenta. Para alrededor de las 4 de la tarde. Y realmente no falló. Porque a medida que iba transcurriendo el segundo tiempo. Se iba poniendo realmente muy feo. Grosso cortando. Ganando muchos metros. La pelota para adentro. Para que vaya José Méndez. Otra vez. Pisando para adentro. Y dejando rivales por el camino grosso. Ligestrón que estaba por jugar la pelota. Y retrocedía. Al penal Calipolli. Pero seguía en posesión de la ovalada. El conjunto académico. Y pegado a los palos. Va a elaborar este pick and go. Que despacito. Lo va a poner a tiro de try. Primero que quería era Galo de la Bedoba. Pero el que la va a levantar. Que ya estaba en la cancha. Va a ser Luciano Sánchez. El medio scrum. Que había ingresado allí. Fíjense en la repe. La levanta y la apoya. Un gran trabajo. Con los amigos de Santa Fe. Junto con Guille Cheu. Cucho. Pitu Iribas. Fede Romagnoli. El turco Chémez. Unano Bortondelo. Para traerles. Lo que hasta ahí era triunfo de universitario. Que a los 32. Con el try de Luli Sánchez. Y la conversión de Cácamus. Se ponía 20 a 12. Marcador que no se modificaría. Cray iría con todo. Para buscar. Como mínimo el bonus. Y por qué no. Dar vuelta el marcador. Que le permitiese pensar. En un nacional de clubes. En el año 2015. Y se va y jugando. Una de las últimas. Juega el penal. El buen medio. Escrán del Cray. Le saca del medio. A un hombre de un. Y galo de la vedova. Pelé disputa la pelota. El kick por arriba. Está aislado Bay. La va a recuperar. Sebastián Cácamus. Que ingresa al ingol. Y luego. La va a sacar de la cancha. Calipolle. Que va a marcar el final. Y va a ser triunfo para universitario. Que llega con chances. A la última fecha. Como mínimo. Estará aspirando. Al nacional de clubes. La verdad que se hizo un esfuerzo increíble. Pero bueno. Parece que no. No termina alcanzando esta vez. Esta vez no lo alcanzó. Creo que. Unis sabía muy bien lo que venía a hacer. Sabía cuál era el juego que proponíamos nosotros. Y sabíamos que si. Y ellos sabían que si. Nos dejaban hacer lo que queríamos nosotros. La iban a pasar mal. Le hicieron lentas todas las pelotas. Seguramente fue la premisa que. Hablaron durante todas las semanas. Y le salió bien. Merecido ganadores. Sentís que. Por el juego de este Cray. La lluvia los complicó demasiado. Sí. La verdad que. El viento. O el día no nos favoreció. Tuvimos serios problemas de obtención. Creo que ahí. Ahí se basó un poco el tema de la derrota. Y después cuando la tuvimos. Sinceramente no pudimos ser agresivos. Como si hubiéramos sido otros partidos. Si viene shock. Y la semana que viene. Bueno. Se juegan la última chance para entrar al Nacional de Clubes. La última chance para jugar al Nacional de Clubes la semana que viene. Lamentablemente ni siquiera pudimos sacar bonus. Pero nosotros sabemos que cuando hacemos buena semana. Cuando trabajamos en serio y somos humildes y leales a lo que queremos. Le podemos ganar. O por lo menos jugar a cualquiera. Nos va a tocar jockey en su cancha. Va a ser un partido hermoso. Estamos disfrutando mucho esta Final Four. Nos sirve para aprender también. Porque somos. O tenemos gran parte del plantel inexperto en esto. Y Dios quiera que se nos dé el resultado. Ahora los nervios se terminaron. El partido pasó. La victoria pone esperanzas para la última fecha del Final Four. La verdad que sí. Si bien no dependemos de nosotros mismos. Y de un resultado por ahí favorable que nos convenga. Nosotros hicimos hoy lo que teníamos que hacer. Y bueno vamos a intentar hacer el sábado que viene lo que nos corresponde. Lo que sí va a tener que mejorar en estadística. Sacamos que un 90% de las pelotas que tuvieron para tirar propias de line y de scrum. Las perdieron. Sí, sí. Son aspectos por ahí de mejorar en la semana. Hay que tener en cuenta que el viento estaba muy difícil para los lanzadores. Para los pateadores mismos. El viento te la llevaba para cualquier lado. Y bueno. Pero bueno. Son cosas que se mejoran. Tenemos buen lanzador. Tenemos buen line. Por ahí no fue un día bueno. Pero sabemos que tenemos esas armas para poder ganar un partido. Bueno. Y el sábado que viene hay que enfrentar a los guantes. Sí, sí, sí. Y este... La verdad que ganarle tres veces a Duende en un año es medio complicado, ¿no? Pero bueno. Si nosotros queremos lograr el objetivo tenemos que ganar el sábado que viene. Y bueno. Y después esperar. No sé si algún resultado nos favorezca o qué. Pero bueno. Nuestra tarea la tenemos que hacer a la perfección. Posterior a eso y como veíamos en la previa y durante el partido universitario y el Cray, tenían que jugar Duendes y Jockey. Partido que podía llegar a definir prácticamente el torneo del litoral 2014, quedando ya la última fecha como la más accesible para el que gane este partido. El humo de los simpatizantes del verde y negro, que por un momento hicieron muy difícil poder sacar la foto y hacer la salida del equipo local. Crespi con el pie, la salida, el inicio de un partido que iba a ser realmente muy corto. Que se iba a jugar solamente en sus primeros nueve minutos y algo. Pero que va a tener como protagonista primero al Jockey. El primer minuto de juego va a generar una buena acción. Un lindo continuado con Dani Sack en la cancha. Pato Fernández en el banco de los suplentes. Es Traverso que marcaba el penal cuando ensayaba ese kick Nacho, Maqué y Crespi. Que cambia por tres puntos a los tres minutos apenas de ese primer tiempo. Duendes con la pelota en su poder empezó a lastimar, empezó a jugar como lo sabe, con control. Cuidando la pelota y cuidando los racks. Traverso que está dando la ventaja. Pedro Imov que ya da juego sobre Federico Aloyo y el penal que cobraba. Emilio Traverso lo convierte en tres puntos. Mateo Escalante otra vez como apertura titular. Empatando el partido en 3 a 3. Un intento de Crespi a distancia. Ya con el cielo completamente negro. Y un ratito después la lluvia torrencial. La tormenta eléctrica que hizo imposible. Continúa el partido y por decisión del presidente del torneo litoral. Se decidió no continuar. Vamos a escuchar a Emilio Traverso. Nos vemos a Federico Romagnoli. Hacía señas de que se había terminado. La incertidumbre, un ratito esperando a ver qué pasaba. Y Emilio nos decía esto. El partido se suspendió por el riesgo eléctrico. La decisión fue nombrada por el presidente del TRL y los presidentes de los dos clubes. Finalmente el partido entonces se reanudará este martes a las 16 en Cancha de Duendes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.